Si tú me dices ven, les dejo todo Si tú me dices ven, será todo para ti Mis momentos más ocultos, también te los daré Mis secretos que son pocos, serán tuyos a mí Si tú me dices ven, todo no me hará Si tú me dices ven, habrá felicidad Si tú me dices ven, si tú me dices ven No detengas el momento, por las indecisiones Para unir al mar con alma, corazón con corazón Reír contigo, mantejo el que te toló Llorar contigo, llorar contigo será mi salvación Que no se te haga tarde y te encuentres en la calle Si tú me dices ven, si tú me dices ven, lo dejo todo Muchas gracias No detengas el momento por las indecisiones Para unir al mar con alma, corazón con corazón Reír contigo, reír contigo, reír contigo será mi salvación Pero si tú me dices ven, si tú me dices ven, lo dejo todo Que no se te haga tarde y te encuentres en la calle Si tú me dices ven, si tú me dices ven, lo dejo todo Muchísimas gracias